Yo me digo por ahí a la escultura, por ahí a sembrar las yujitas. La casa se me quemó y yo salí para una cita en Celejo, salió a las 5 de la mañana. Cuando me llamaron que se me estaba quemando la casa. Todo quemado, por ahí hay una lámina de zinc que las echó allá al campuchito para yo poder me meter ahí. Se me quemó la ropa, la bicicleta, un balón de bicicleta que mi abuela me había comprado. No sé cómo apareció el incendio, tocó organizar el nido y la gallina para dormir. Me sentía muy triste porque nos mojamos mucho. Cuando llovía muy duro nos mojábamos. Nos tocaba dormir parado cuando llovía mucho. Estános ahí paraditos hasta que escampara. Son 50 las viviendas que hemos entregado en CINCE Sucre. Estas familias están felices, más de 3.600 millones de pesos de inversión. En esta casa yo pienso es vivirla hasta que Dios me tenga con vida. ¿Qué harán ellos? Yo tengo tres cuartos, sala pavimentada, baño enchapado, cocina enchapada. Ya no tengo que levantarme a medianoche, ya tengo mi propio cuarto. Ahora estoy muy contento, primeramente con Dios y todo lo que me han brindado este apoyo de parte del gobierno. Estoy muy agradecido que Dios lo bendiga y Dios lo esté ayudando y que me ha visto el cambio muy de primera.